El martes de la próxima semana será cuando continúe el juicio de fondo que se lleva contra Martín González Martes, quien es acusado de matar a su vecino Francisco Antonio Ovalle Guzmán y herir de bala a la esposa del finado, supuestamente por una riña originada por la construcción de una pared. Familiares del finado a la salida del proceso dijeron estar confiados en que se hará justicia. Bueno, en el día de hoy se le dio curso al juicio de fondo que se le sigue a Martín González Martes por haber asesinado el 7 de mayo del año pasado a mi hermano Franklin y siento que el proceso va avanzando un poco. Realmente hoy se escuchó un testigo de la policía científica, en la pasada también se escucharon varios testigos y pienso que el caso va avanzando y creo que estamos cerca de una condena. Pienso que papá Dios le dará la fuerza y la inteligencia a los jueces para que pronto, en el próximo día, porque veo el caso que va avanzando de una manera considerada y estamos cerca de una condena y nosotros como parientes de los CISO, Franklin, entendemos que debe ser sentenciado a la pena máxima por haber cometido ese crimen tan horrendo, dejando a tres niños huérfanos. Recordamos que el hecho donde Francisco Antonio Valle perdió la vida ocurrió a principios de mayo del pasado año. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.